En México, la cifra de muertos por el potente terremoto de magnitud 7.1 ha subido a 250 a medida que los rescatistas buscan a desaparecidos entre los escombros. El sismo ocurrió horas después de que se hiciera un simulacro de preparación en conmemoración del aniversario número 32 del terremoto de 1985, en el que murieron 5.000 personas. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha declarado tres días de luto nacional. El sismo del Martes causó el colapso de varios edificios y por lo menos una escuela. El miércoles, los residentes se reunieron frente a edificios colapsados esperando noticias de sus familiares desaparecidos. Soy Vanessa Uribe Rosales y estoy buscando a mi hermano en un edificio que se cayó. Él trabajaba aquí. La verdad no sabemos dónde esté. Me habían dicho que estaba en un hospital con su esposa, que ya lo habían sacado. Nos dieron mala información. Su esposa ahorita está grave, pero mi hermano no sabemos realmente si subió a buscar a mi cuñada o dónde esté. Le hemos estado marcando a su teléfono. Sí suena, pero realmente si estuviera bien o así, no sé, ya no se hubiera contestado. Pues la verdad nos gustaría, creo que a todos, como hermanos que somos, nos gustaría que nos ayudaran con lo que se pueda. No pedimos mucho. Y pues realmente si también saben algo de Jaime Uribe Rosales, pues que nos hagan saber, ¿no? Por favor. Mi nombre es Sobet Martínez Isabel y algo que vi ayer, tristemente creo que hay, nuestro país sigue siendo clasista, racista, nos quejamos de otros países, pero zonas como esta que es un poco más humilde, llegó la ayuda un poco tarde. No quiero decir que muy tarde, pero pues zonas como la Roma o la Narvarte, la del Valle, había más apoyo, más organización por parte de los vecinos. Aquí lo que decía ayer la gente, la banda está apoyando, los chavos de aquí estuvieron apoyando. Eso es lo que creo, que tenemos que ser más humanos y dejar de estar con los celulares grabando. Tenemos que meter las manos para poder hacer algo. Mi nombre es Francisco Hernández, estamos aquí en la primaria y secundaria y kinder que se desplomó en la Ciudad de México. Agradezco mucho a la ciudadanía que se volcó, que ayudó mucho. Tenemos bastantes víveres, agua, alimentos, medicamentos, muchos médicos, pero pues seguimos requiriendo del apoyo, entonces si alguien me está observando y que pueda venir a apoyar, tarde o temprano se van a requerir sus manos, todavía hay gente con vida. Después del sismo ocurrió un derrumbe, el primer piso prácticamente quedó en planta baja, entonces otras estructuras, incluso un coche detuvieron un poco la caída y ya ahorita el personal militar y la Ciudad de México pusieron algunos polines y barricadas para que esto ya no se caiga más. Ya se han rescatado varias personas con vida, que es muy afortunado esto. Para más información sobre el terremoto en México, visita nuestra página web democracynow.org.es y la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!